Una nueva manera de hacer música, que quiero poner a su consideración, no es nueva a la forma, pero sí es nueva a la forma en mí. Entonces, es una canción de un compa que se llama Edgar Carrera, es mi más reciente sencillo, mi más reciente disco, si no la he escuchado esta canción, me encantaría que la escucharan. Y va dedicada a todas aquellas personas que de repente no se quedan tristes cuando se va a su pared, al contrario, dicen, bendito sea Dios que te fueste por eso. O esta, bueno, perdón, esta mujer. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de personas que estén pasando por ese momento, que dudo que haya muchos, porque normalmente todos nos vamos para el otro lado de la víctima sensación, que es la otra palabra, no existe, pero es la tira, y al dolor de porque, ay, me dejó y que no sé qué. Pero esta es otra cosa, y esta es mi nueva propuesta para ustedes, que no es mariachi. A ver qué les parece, si les gusta, pues ahí ya lo dejen a saber, ¿no? Y si no les gusta, pues también, a ver qué les parece. Bien, bien. A ver qué les parece, si les gusta, pues también, a ver qué les parece. A ver qué les parece, si les gusta, pues también, a ver qué les parece, si les gusta, pues también, a ver qué les parece. A ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues también, a ver qué les parece. ¡Gracias! ¡Gracias!